Dicho eso, vamos a comenzar, nos vamos a concentrar en el fragment home para que, voy a cerrar todo, para ir haciendo nuestro diseño. Vamos a ver acá el dribble y vamos a generar primero el icono del menú, perdón, del buscador y lo vamos a hacer de una forma fácil. Entonces vamos a ir al fragment home y vamos a ir al diseño, voy a dar doble clic para adentrarme y vamos a darle suprimir a ese text view. Lo primero que hay que analizar cuando vamos a hacer un diseño es que layout necesito, en este caso necesito un layout vertical para meter aquí el buscador y luego la lista. Entonces vamos a ir a agregar un layout, entonces voy a ir al layout, voy a ir a buscar un vertical y lo voy a poner ahí. Casi siempre el componente padre debe de ser un componente que acepte componentes hijos, porque no voy a tener de componente padre un botón, porque en el botón no puedo meter cosas. Entonces en layout vertical siempre vamos a estar poniendo una cosa abajo de la otra. Vamos a buscar aquí un cart, vamos a poner aquí y vamos a ponernos de acuerdo cuánto margen vamos a poner. Fíjense, siempre que arrastren un componente ustedes deben de fijarse qué ancho y qué alto está ocupando. En este caso está ocupando toda la pantalla y yo el cart es este icono de búsqueda nada más. Entonces está ocupando demasiado, lo que voy a hacer es bajarle el alto a 50, pero 50 qué? Pulgadas, centímetros, píxeles, sí podemos utilizar píxeles, pero no se recomienda porque son medidas fijas. Entonces aquí se me va a ver bien, pero si lo ven en una tablet pues se va a ver súper horrible. Entonces para eso vamos a utilizar dp que significa deep pixel y esto va a tener según la resolución de la pantalla que se esté viendo. Ok, vamos a darle poquito más, vamos a darle 70 y vamos a ver aquí en el buscador, buscar la parte de margin. Ok, el layout margin y vamos a buscar en los cuatro puntos cardinales le vamos a dar 15 dp, d para que se despliegue un poquito hacia los lados. Ok, voy a borrar aquí el filtro del buscador y voy a ir a la propiedad que se llama card radius y vamos a poner 5 dp, para que se redonde un poquito más. Voy a darle zoom y es más, lo voy a dejar de seleccionar y fíjense que no se redondeó. Vamos a darle poquito más, bueno ahí está bien, vamos a darle 5 y la elevación es la sombra que yo quiero que tenga, vamos a ponerle 5 dp por ejemplo. Y fíjense que ahí, fíjense que ya tiene un poquito de sombra, no sé si lo alcancen a ver y también el radius ahí. Ok, entonces con 5 me parece bien, vamos entonces ahora a poner el iconito y vamos a poner el text view. Entonces vamos a poner el iconito que es un image view, pero aquí hay que meter otro layout que sea horizontal, uno para meter esto y otro para meter esto. Nada más es el diseño en Android, se trata de estar poniendo layout para como en horizontal, horizontal o en tabla y ya nada más meter los objetos. Entonces aquí vamos a darle que sea un horizontal porque quiero que se me acomoden horizontalmente. A este le vamos a dar un padding de 5 dp en los cuatro lados, entonces ponemos ahí y ahora sí, aquí donde dice común, vamos a agregar el image view y vamos a buscar la lupita que se llama lupa. Ok, ya está bien, ya viene ahí y vamos a agregar un text view, perdón, un edit text y vamos a poner aquí donde dice textos, vamos a buscar un, aquí fíjense que aquí tenemos varios de los, de los que, varios atributos. Entonces lo que vamos a utilizar es nada más el plain text y lo vamos a poner abajo de la lupa. Ok, aquí vamos a explicar qué es lo que está pasando con el diseño. Cada que agregamos un objeto tiene un peso, los dos objetos fíjense que tienen el de peso de uno, entonces están ocupando o tienen la misma prioridad. Si yo a este quiero que tenga más peso, entonces le bajaría a este, por ejemplo, 0.5 y ya tendría menos peso, fíjense que se hace más chiquito. Pero este yo quiero que tenga todo el peso y este no quiero que tenga peso porque quiero que se haga chiquito, entonces le quito el peso. Y ahora aquí vamos a darle de ancho, vamos a ponerle por ejemplo 20 dp. Porque cuando ustedes tengan peso no les va a hacer caso el ancho y el alto porque el peso va a ser determinado por la prioridad que le estamos dando aquí. Entonces hay que quitarle el peso y ya nos va a dejar poner el ancho y el alto. Ok, entonces ahí ya más o menos se vio. Vamos a darle margin left a este para que se despliegue un poquito. Entonces vamos a darle margin, despegamos los margin y a este va a ser el margin left de 10 dp. Ya está. A este también le vamos a dar margin, line of margin de left de 10 dp. Ya está. Ok, a este vamos a darle, vamos a quitarle la línea esa. Eso está determinado por el background. Por lo tanto, vamos a buscar la propiedad background que es esta de aquí. Y para quitarlo vamos a escribir arroba null. Ok, listo. Y ahora lo que hay que hacer es en el alto hay que decirle que no sea grab content sino según el papa. Y ahí va a quedar ya más o menos. Por último vamos a quitarle el texto para que no diga nada. Y lo que vamos a hacer aquí donde dice hint vamos a poner búsqueda. Ok, búsqueda. Listo. Muy bien, ya tenemos nuestro buscador. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a minimizar el layout y el card view porque abajo del card view voy a poner la lista de los ítems. Que esto se llama un recicler view que es la parte pesada que vamos a ver en este video. Entonces lo voy a poner al lado del card view. Y fíjense que el recicler view ya me sale una lista predeterminada ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a diseñar un componente solo de estos. Un componente solo. Y ya que lo tenemos lo vamos a imprimir con un for o según cuando nos conectemos al web service. Si la base de datos nos devuelve 10 registros entonces vamos a imprimir 10 registros. Pero tenemos que hacer el diseño individual y lo voy a con código e imprimirlo en cada ítem del recicler view. A este recicler view le vamos a poner de nombre. Acá en el ID le vamos a poner lista productos. Ok. Muy bien. Ya que tenemos eso vamos a proceder a diseñar individual el que vamos a imprimir. Entonces vamos a irnos acá al proyecto. En layout vamos a crear un nuevo layout resource file. Y el componente padre va a ser un card. Entonces aquí vamos a borrar eso y le decimos que sea un card view. Y a este se va a llamar ítem producto. Ok. Listo. Aquí vamos a seguir diseñando y vamos a hacer lo mismo. Vamos a primero de ancho si va a estar al 100. De alto vamos a ponerle por ejemplo 250 de P. Vamos a darle una elevación de 5. Bueno 5 de P es de redondo y de elevación 5 que es lo que hemos estado manejando. Ok. Vamos a darle también un margin y vamos a seguir el mismo margen que le dimos al buscador. Que eran 15 de P. Ese va a ser nuestro margen siempre. Ok. Ya tenemos listo. Ahora lo que hay que hacer es ver que componente necesito o que layout para acomodar este diseño. Lo que vamos a hacer es poner en una imagen y luego abajo el título, descripción y precio. Entonces necesito un vertical. Por lo tanto aquí voy a poner un layout y voy a poner un vertical. Lo voy a dar ahí. Y ahí está. Ahora en común vamos a agregar un image view. Lo voy a arrastrar ahí o acá no importa. Yo voy a vender ollas de paquimé. Entonces las ollas de paquimé son una cultura de aquí de mi región. Y pues tienen esta característica, las ollas de aquí. Y pues es arte. Entonces ese va a ser mi tiendita de ollas. Entonces ya agregué el image view. Ahora necesito el text view para el título. Entonces lo agrego acá. Ya está. Y luego necesito otro text view para la descripción. Y aquí fíjense que la imagen lo que está pasando es que me está ocupando todo el alto y no deja que se vean los otros dos componentes. Por lo tanto vamos a arreglar aquí donde dice layout height. Necesito que forzarlo a que tenga un ancho que yo quiero. Si mi card view mide 250, pues yo le voy a dar que mide a 180 dp para que se pueda ver. Fíjense que ahí aparece súper bien. Ya tenemos ahí el text view y la parte de abajo va a tener el precio y un botoncillo del corazón. Entonces necesito un horizontal para meter uno este acá y este acá. Entonces necesito un layout que sea horizontal abajo de ese. Y en ese horizontal voy a ir a común y voy a agregar el ítem del precio. Y un botón, un botón, un image button, perdón. Entonces vamos a ir a width, a buttons y elegimos el imagen button. Vamos a elegir el corazón que por ahí debe de andar. Aquí está, icono hair. Ahí está. Y ahí está. Ahora estos de aquí vamos a arreglarlos. Tienen el mismo peso. Entonces el botón, yo no quiero que tenga peso para que sea súper pequeño. Ahí está. Entonces ya nada más lo que voy a hacer es que le voy a dar un ancho fijo y un alto fijo. 50 dp. Y fíjense que voy a hacer poquito más pequeña la imagen. Vamos a darle 150 para que me ocupe y me quepa el corazón. ¿Ok? Me quepa el corazón. Entonces aquí vamos a darle el diseño. Vamos a crear un botón redondo. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. En dragable vamos a dar clic derecho y vamos a crear un nuevo recurso aquí. Y vamos a crear un tipo hoja de estilos para hacer un botón. Una regla por así decirlo. Vamos a ponerle botón, botón negro. ¿Ok? Botón negro redondo. ¿Ok? Entonces aquí, olvidé cambiar ley. Aquí no es selector sino es shape. ¿Ok? Verificamos que si nos haya cerrado la etiqueta. Aquí vamos a poner un solid que va a ser el color de fondo. Y el color va a ser el principal que es ese. Cerramos en línea. Y aquí es donde voy a definir las esquinas. Por ejemplo, si yo quiero redondear nada más la esquina superior izquierda. Aquí le pondría 10DP. Y por ejemplo, voy a aplicar aquí esto de aquí. Y voy a aplicar esta regla a mi botón. Entonces acá en la parte de background voy a buscar el archivo que es este botón redondo. Y fíjense que nada más me está redondeando esa parte. Y así es como se vería. Que se ve súper raro. Pero pues ya sería decisión de cada quien. Aquí iríamos, por ejemplo, la otra. Que sería la bottom left. O la bottom right. O la top. Entonces para no escribir una por una. Ponemos nada más cuánto queremos. Y ya está. Ahora, entonces voy a borrar esta. Lo que sí voy a fijarme mucho es cuánto le di de ancho y de alto. Ah, miren, ahí apareció ya bien. Si yo le di 50 de ancho y 50 de alto para que sea redondo, pues debe ser 50. ¿Ok? Y ahí está. Ya se ve súper pro. Nada más vamos a cambiar aquí el texto. Vamos a seleccionar el título. Y ponemos texto. Aquí donde dice text size. Vamos a hacer que sea SP. Perdón. Había comentado que DP es para dar medidas. Pero el texto funciona de manera diferente. Y lo vamos a manejar con SP. Que significa scale pixel. Entonces es muy fácil. Para texto siempre vamos a utilizar SP. Y para lo demás DP. Y se acabó el corrido. ¿Ok? Aquí donde dice text style. Ponemos volt. Y ya está. El precio. También voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que sea a lo mejor 22 SP. Que sea un poquito más grandulón. Y ponemos que sea también volt. Muy bien. A este nada más lo que voy a hacer. Es que voy a quitar el filtro de aquí. Y vamos a hacer que el height sea match parent. Para que ocupe todo. Y ya aparezca redondo. Y ya tenemos un diseño que se parece más o menos a esto. A lo mejor al layout este de aquí. Le voy a dar un poquito más de padding. Para que no aparezca tan. Bueno ni siquiera le he dado. Vamos a darle no sé 15 DP. Y ahí está. Y entonces al card view. Vamos a aumentarle poquito el height. Para que se pueda ver el botón. Vamos a darle 270 DP. Y otro. Bueno el botón lo voy a hacer un poquito más pequeño. 50 DP. Igual no me voy a entretener mucho en el diseño. Porque luego aquí se nos van las horas. ¿Ok? Y aquí voy a bajar a 40 DP. Para que quede perfectamente redondo. Muy bien. Ya tenemos nuestro diseño. Este diseño es el que vamos a imprimir. Dentro del recicler view. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que tirar un poquito de código. Primero que nada. Vamos a crear un nuevo paquete. Dentro de Java. Y vamos a crear un nuevo paquete, paquete, paquete. Y le vamos a poner modelos. Los modelos casi siempre representan algo de vista en código. Por ejemplo, en Laravel representan una tabla de la base de datos. Aquí vamos a crear un modelo para representar en código lo que necesito aquí. En este caso, yo necesito que representar un producto. Por lo tanto, voy a crear una clase de Kotlin. Vamos a ir a New. Vamos a ir a Kotlin File. Y se va a llamar... Vamos a poner que se va a llamar Producto. ¿Ok? Entonces, voy a crear un modelo. Y aquí es donde voy a crear un Data Class. Y se va a llamar Producto. Se tiene que llamar igual que la clase. Y nada más voy a modelar. Por ejemplo, ¿qué necesito yo representar en ese diseño que tengo aquí? Ah, pues necesito una imagen, un nombre, una descripción y un precio. Muy bien. Entonces, voy a pedir esos valores aquí. Voy a poner un nombre. Que sea de tipo string. Y luego un precio. Que sea de tipo string. Una descripción. Que sea de tipo string. Y una imagen. Una imagen que sea de tipo string. Estoy manejando todo en string. Y ya cuando vayamos a hacer cálculos, lo convertimos. ¿Ok? Para no liarnos aquí con los datos. Muy bien. Entonces, ya tengo yo mi modelo que se llama Producto. Que está representando lo que yo... En la imagen es la ruta de la imagen. Lo que yo voy a imprimir acá. ¿Ok? Entonces, ya que tengo el modelo, necesito que crear un objeto o una clase que se encargue de imprimir ítem por ítem. O sea, que si yo tengo 10 registros y si le paso a la clase 10 registros, pues que me imprima los 10 registros, 10 ítems. Uno en cada lista de aquí. Entonces, para ello vamos a crear un... Una ya Kotlin class. Perdón. Vamos a poner otro paquete. Y se va a llamar Adapters. Adapters. Los paquetes suelen inscribirse con la primera mayúscula. Digo, con la primera minúscula. Y los nombres de las clases, ahora sí con la primera mayúscula. Vamos a crear una clase que se va a llamar ProductoAdapter. ¿Ok? Por cada lista que hagamos hay que crear un modelo y un adapter. O si ya se presta para reciclarlo, pues lo reciclamos. ¿Ok? El adapter es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que se tiene que llamar igual que el archivo, que se llama ProductoAdapter. Y cuando quieran hacer una instancia a esta clase, me van a tener que mandar una lista de los productos que vamos a imprimir. Por ejemplo, si tengo 10 registros en la base de datos, yo voy a callar en esta lista de productos, que va a ser un ArrayList de Producto. ¿Ok? De Producto. Y Producto, entonces, es el modelo que tengo acá. Entonces, ya voy a cerrar esto de aquí. Voy a cerrar esto de aquí. Entonces, quien quiera hacer una lista, perdón, un adapter, tiene que mandarme en el constructor, me tiene que mandar un ArrayList, o sea, una lista de productos. Muy bien, aquí vamos a heredar o extender de la clase ReciclerView. Y vamos a poner .adapter. Y aquí le vamos a pasar el nombre de la clase, que se llama ProductoAdapter. Y una clase que se va a llamar ViewHolder, que todavía no la tenemos. Por eso nos va a marcar error, pero ahí la vamos a hacer. Pasamos constructor y damos Enter. Ya que tenemos esos errores, vamos a darle aquí, aquí en el nombre de la clase, addEnter, y vamos a implementar los métodos. Seleccionamos los tres con Shift y presionamos OK. Muy bien, ahora vamos a crear la clase esta de aquí, el ViewHolder. Esta clase ViewHolder es la que se va a encargar de extraer los objetos que están en cada ítem. ¿Por qué? Porque yo necesito que, por ejemplo, si tengo este botón, ¿cómo le hago yo para hacer un evento a este botón? Ah, pues necesito una clase que se encargue de acceder a estos objetos para poder cambiarlos o añadirle eventos. Entonces, esa clase es la que se llama el ViewHolder. Por eso, aquí dentro o aquí abajo vamos a poner una clase que se va a llamar ViewHolder. Y vamos a poner un ítem View. Esta variable es el ítem View, o sea, es la vista, o sea, uno de estos, ¿ok? Es eso de aquí. Y vamos a hacer de tipo View. De tipo View. View. Y vamos a retornar, o vamos a heredar de RecyclerView. Vamos a poner .ViewHolder. Y aquí le vamos a pasar el ítem View, que es la misma variable de acá. ¿Ok? Listo. Aquí vamos a poner un init, que todavía no lo vamos a utilizar. Y aquí vamos a poner una función que se va a llamar BindItems. ¿Ok? Aquí vamos a recibir un producto. Un producto de tipo producto. Que viene siendo un objeto de la clase del modelo. O sea, uno individual, no la lista. ¿Por qué? Porque esta es la que se encarga de imprimirlo uno en uno. ¿Ok? Entonces, ahí estoy recibiendo qué producto voy a imprimir. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es, voy a acceder a, por ejemplo, al nombre. Por ejemplo, al nombre del producto. Por lo tanto, aquí le voy a poner ítem, nombre. Voy a darle Enter. Y me va a decir que si quiero actualizar el ID Resource. Le voy a dar que sí. Aquí lo que pasa es que Android tiene un registro de todos los IDs que nosotros hemos dado. Y si cambiamos, pues hay que actualizar ese archivo. Y es lo que nos está diciendo. Vamos a darle refactor. Entonces, este se llama ítem nombre. Entonces, le vamos a ponerle nombre. Que va a ser del tipo, del ítem view. Que es el que estoy recibiendo arriba. Ítem view. Punto find. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me autocompleta? Va el nombre. Ítem view. ¿Quién es ítem view? Sí. Ítem view. Sí, debería de funcionar. Vamos a escribirlo. Find view. By ID. Vamos a ver qué está pasando. Porque no me está autocompletando y dice que no existe este ítem view. Pero ese sí. Entonces, algo se me está pasando. A ver. Y, pues bien tontote. Aquí no es dos puntos y no es igual. ¿Ok? Ítem view. Find view by ID. Ahora sí, vamos a ver qué nos autocompleta. Find view by ID. Y aquí lo vamos a castear a un... Se llama text view. ¿Ok? Entonces, text... Text view. Porque estoy accediendo al objeto que está allá en la vista. Y se llama... Cuando ustedes pongan R, están haciendo referencia. Hay que importarlo con Alt Enter primero. Están haciendo referencia a la carpeta res. Entonces, en la carpeta res, vamos a buscar al archivo ese que les decía. Un ID. Y se llama ítem nombre. Y aquí yo ya le puedo mandar el punto text o el ctext. Que sería ya Java, ¿no? Entonces, aquí en Kotlin es punto text. Y aquí le vamos a mandar del producto, que es mi objeto del modelo. Y ahí voy a acceder a la propiedad nombre. Y ya está. Aquí es donde ya estoy mandando los datos. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es imprimir... Ah, no. Pues todavía no termino esta clase. Aquí, donde dice el view holder, vamos a cambiar y vamos a mandar llamar a esta clase de aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues ponemos un holder punto bindItems. Y de la lista que estoy recibiendo en el constructor, ¿sí? En la lista le voy a pasar qué posición, pues la que se está imprimiendo. Que es la variable position, que es la que estoy recibiendo aquí. Esta función es la que se manda a llamar... Si hay 100 registros, se manda a llamar 100 veces. Entonces, por cada vez se le manda el registro que hay en la lista, en la posición que va corriendo. Y ya cuando lo manda a llamar, pues se imprime el ítem producto. Y aquí ya nada más lo que vamos a hacer es retornar de los productos cuántos ítems son. Entonces, punto size. Sí, punto size. Y por último, aquí tenemos que decirle que nos imprima esta vista de aquí. Porque nunca le hemos dicho que imprima este XML. Entonces, aquí vamos a crear primero una vista, una variable vista. Y va a ser de un layout inflator. El layout inflator es el que se encarga de renderizar vistas, ¿ok? Vamos a poner punto from. Y aquí vamos a poner punto parent. Parent punto context. Más adelante les explico qué show con el context. Y vamos a poner punto inflator. Y vamos a poner r.layout. Aquí, fíjense, estoy siguiendo la carpeta r, que es res. Estoy buscando layout, que es esta carpeta. Y busco el archivo que se llama ítem producto, que es el XML que yo quiero. ¿Ok? Aquí ponemos parent, coma. Parent. Porque lo quiero renderizar en el componente padre. Y false. ¿Ok? Aquí no deberíamos de tener errores, excepto porque hay que retornar el view holder. Uy, view holder. Y le ponemos la vista. Tanto show, nada más para crear una mendiga lista. Pero, bienvenidos al mundo de la programación. Por eso están tan caras las malditas aplicaciones. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí, por último, vamos a imprimir los datos aquí. Y eso es muy fácil. Acuérdense que nuestro RecyclerView se llama lista productos. Y esta programación, o sea, esta vista, la está controlando el fragment que se llama home. Home fragment. Entonces, ahí es donde yo voy a acceder al RecyclerView para mandar llamada al producto adapter. Entonces, voy a ir a vistas. Voy a ir a home fragment. Y vamos a buscar la opción que se llama un create view. Perdón, la función. Y aquí vamos a hacer unos cambios. Primero, vamos a cambiar esto de aquí. Y en vez de poner el return, yo necesito que traerme la vista. Entonces, voy a crear un view. Y va a ser el view, va a ser igual a eso. ¿Ok? Aquí, sorry. Bar. Todavía ando con Java. Y voy a retornar la vista. ¿Ok? Que es lo mismo. Pero, como en esta variable es donde está todo lo referente a esto. Entonces, por eso me la traje o la parte en una variable para poder acceder. Primero que nada, voy a crear un var, un RecyclerView. Vamos a ponerle el RecyclerView. Y va a ser igual a find. Pero, fíjense que no me aparece findViewById. ¿Por qué no me aparece? Y en la principal, si ustedes ponen, si se van aquí, y ustedes ponen findView, fíjense que sí les aparece. ¿Por qué? Porque ese método está definido en la clase appCompatActivity que estamos heredando. Entonces, acá en HomeFragment no estamos heredando appCompat, sino estamos heredando a fragment. Por eso es que no podemos hacer findViewById. Pero la vista, si es de tipo appView. Entonces, perdón, appCompat. Por eso es que la aparté. Porque dentro de la vista, sí existe el findViewById. Entonces, dentro de la vista que viene siendo esto de aquí, me va a buscar a un pelado por su ID que se llama listaproductos. Entonces, aquí lo voy a castear o convertir primero a un RecyclerView. Y va a ser r.id. ¿Qué dijimos? ListaProductos. ¿Ok? Ya tenemos el objeto. Ahora lo que vamos a hacer es crear una lista de productos para mandárselos a la clase y que los reciba aquí. Y se haga todo el mitote que tenemos acá. Entonces, vamos a poner var. Productos. Va a ser igual a un ArrayList. De... ¿De qué va a ser? De productos. Productos. A ver. ¿Qué? De producto. Que está en el paquete modelos. El constructor. Y ahora vamos a decir productos. Punto Añadir. Y vamos a crear un nuevo producto. Y aquí hay que pasarle todos los parámetros. El primero va a ser el nombre. Vamos a ponerle olla 1. El segundo parámetro es que el precio. 25.00. El tercer parámetro es la descripción. Vamos a ponerle esta es la descripción. Y el cuarto parámetro sería la imagen. Que todavía esos valores todavía no los cambiamos. Pero es nada más para que no nos tire error. Control D, control D, control D. Sería la olla 2, la olla 3, la olla 4 y la olla 5. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es decidir y crear un objeto de la clase ProductoAdapter. Entonces vamos a poner var Adapter. Va a ser igual a un ProductoAdapter. Y le tenemos que mandar el constructor la lista de productos. Que es la que acabamos de crear. Y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es el RecyclerView. Vamos a configurar para que aparezca en lista. .layoutManager Y va a ser un igual a un... ¿Cómo era? Un... LinearManager ¿Cómo era? Ah, ya me acordé. Un... LinearLayoutManager Ajá. Aquí le vamos a pasar dos parámetros. El primero va a ser el contexto. Que eso lo tenemos en la vista. VIEW. Context. Y el segundo va a ser LinearLayout. LinearLayoutManager. Y lo queremos horizontal o vertical. Pues vertical. ¿Ok? Ya queremos la lista vertical. Ahora lo que hay que hacer es mandarle el Adapter al RecyclerView. Entonces RecyclerView.Adapter Y le pasamos nuestro Adapter. Y aquí en LinearManager. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Y me faltó pasarle aquí una coma y un false. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Ya tenemos todo ese show. Nada más para crear una lista. Pero se supone que ya si lo corremos ya debería de aparecer nuestra lista. Este código pues lo quise escribir una vez porque ya después lo vamos a copiar. Para crear la lista del carrito y la de los productos y todo eso. Entonces aquí ya hemos hecho la parte pesada. Ya lo demás sería como tipo copy-paste. La parte del MainActivity no se las expliqué. Pero es súper fácil. Agarramos el toolbar. Que más adelante vamos a crear una. Y acá abajo estoy. Es donde pasa lo interesante. Que donde cargamos según el ítem del menú que le dieron clic. Cargamos el fragment que. El fragment referente. Compras fragment. Ah miren. Aquí estoy viendo que cuando le dé clic al primero. Acá el primero se va a cargar compras. Y cuando le dé al tercero se va a cargar el home. Están aquí rebrujados. Qué bueno que me fijé. Porque entonces cuando yo le dé clic acá al inicio. No va a cargar uno que no es. Pero si me voy a compras. Y yay. Ya tenemos nuestro buscador. Y ya tenemos nuestra lista. Super pro. Ahí va quedando. Entonces vamos a arreglar esto. Aquí en vez de el primero sería home fragment. Con fragment. Y acá sería compras fragment. Ok. Estaban cuatro pies ahí. Tengo un chorro para hacer el maldito. El maldito menú. Porque entre cada versión cambia mucho. Y de hecho aquí tengo un chorro de código comentado. Donde me va haciendo las pruebas. Vamos a copiarnos esta línea de aquí. Porque si se fijan. En cuanto carga la aplicación. Aparece en blanco. Entonces vamos a dejar que por defecto. Aparezca la pantalla de home aquí. Entonces me voy a copiar esto de aquí. Para que en cuanto. Cambie. En cuanto cargue la aplicación. Lanzamos el primer home fragment. Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer que cuando le den clic. A cualquier ítem del botón. A cualquier ítem. Pues ir a la página. Perdón. A la página. A la pantalla. De ver el producto. Que viene siendo una como esta. Ok. Y lo voy a hacer súper fácil. Súper sencilla. Voy a tener la imagen. Vamos a poner. Un cart. Con el mismo diseño. Y ya está. Porque si me entretengo. Haciendo el diseño. Igual que este. Pues va a estar súper. Largo los videos. Entonces. Vamos a hacer eso. Vamos a crear un layout. Vamos a ir a new. Y cuando creamos un layout. Nada más estamos haciendo un diseño. Cuando creamos un activity. Estamos haciendo un conjunto. De una clase de Java o de Kotlin. Y una vista. Aquí. Vamos a poner. Por ejemplo. Si ponemos la básica. Pasa algo. Siempre. Fíjense que aparezca el telefonito aquí. Porque hay una versión. O hay un componente. Que no me acuerdo cuál es. Por ejemplo. El. Empty. O el blank. Y fíjense. Miren. El blank. Dice. Create a blank activity for weird. Entonces. Eso. Yo no quiero. El otro día le di. Y me hizo un cochinero. Acá de librerías. Y tuve que borrar muchas cosas. Entonces. Chéquense. De que. Siempre. Este para teléfono. Y no para estas cosas. Entonces. Vamos a poner. New. Activity. Y en este caso. Vamos a utilizar. Un empty. Ok. Un vacío. Y este se va a llamar. Ver producto. Las clases van con la primera mayúscula. Y. Listo. Vamos a enter. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es que. Fíjense. La clase ver producto. La va a. A manejar. Esta clase de aquí. La vista. Perdón. Voy a cerrar. Todo lo demás. Y. Ya está. Ahora. Aquí. Vamos a cambiar. El Constraint Layout. Porque no quiero ese. Aquí. Se me fue. Y. Vamos a borrar. Vamos a poner. Un. Un. Coordinator. Coordinator. Chéquense. Que si les aparezca. O que si les cierre. La etiqueta. Acá. Vamos a ir al diseño. Voy acá. Y vamos a buscar. Acá donde dice. Containers. Y vamos a poner. Un app. Bar Layout. Y lo voy a arrastrar ahí. Ok. Si quiero un. Collapse. En toolbar. Quiero un image. Backup. Y vamos a poner. Fit. Status. Y el. Paralax. Ok. Para que se vea. Bien pronto. Entonces cuando le damos a dar. Scroll. Cuando le damos. Scroll. Se va a esconder. La imagen del producto. Y va a aparecer esto. Ok. Muy bien. Vamos a darle ok. Y. Ya está. Ok. Aquí. Fíjense que. Se nos incluyó. El collapsing toolbar. Y también. Un toolbar. Ese toolbar. No nos sirve. Porque nosotros. Ya tenemos definido. Nuestro toolbar. En el. Esto de aquí. En el toolbar. Entonces. Voy a borrar. Ese. De ahí. Voy a. Darle doble clic aquí. Voy a darle split. Lo voy a. Seleccionar. Aquí está. El toolbar. Esto lo voy a quitar. Y voy a hacer un include. Y. Voy a poner. Un layout. Que es el toolbar. Y ahora sí. Así de fácil. Ya estamos reciclando. Nuestro diseño. Aquí. Ok. Muy bien. Voy a volver al diseño acá. Voy a. Hacer un poco más. Grande la imagen. Pero antes. Le voy a cambiar el source. Vamos a ver. Que source tiene. Vamos a ir a code. Y. Tiene esto. Android source. Y. Tiene una imagen medio rara. Entonces. Vamos a. Poner. El. H1. O el H2. El que ustedes quieran. El H3. Vamos a poner. Y. Ya está. Entonces. Ya tiene ahí uno. Lo que sí voy a hacer. Es que el height. Lo voy a hacer. No sé. A 200 dp. Para que sea un poco más grande la imagen. Uy. Ni cambio nada. A 300 dp. Ok. Y. Es que. Algo está pasando aquí. Porque el collapsing toolbar. Está más spared. Y este es el que está chiquito. Vamos a bajarlo a 200 dp. A subirlo. Perdón. Vamos a ponerle 300 dp. Ahí está. Ok. Así es como se va a ver. Este. ScrollView. Es un componente que se. Pone de ejemplo. Entonces lo voy a quitar. Y. Voy a agregar. Un layout vertical. Para agregar lo demás. Un layout vertical. Y. Lo ponemos fuera del app bar layout. Ok. No se vayan a. A poner ahí. Entonces tenemos el app bar. Y el layout vertical. Y vamos a comenzar a agregar. Los objetos. Que aparecen acá. Que viene siendo. Un. Bueno. Ya la imagen ya está. Esto lo voy a omitir. Vamos a poner un título. La descripción. Detalles. El precio. Y. Ya está. Entonces voy a poner. Un común. Vamos a poner. Un título. Una descripción. Sí. Y. ¿Qué pasó aquí? App bar layout. Ok. Fíjense. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para que no se vea así. El app bar layout. Lo voy a poner dentro. Delinear layout. Arriba. Y. Ahora sí. Ya me los avento. Para acá. Voy a darle. Alinear. Layout. Bueno. A este. Vamos a darle. Bueno. A estos dos. Vamos a darle. Un margin. Y vamos a darle. Los 15. Que hemos estado manejando. Ok. No. No me gustó. Vamos a ponerlo. Nada más. En el. 15. Aquí. Y 15. Aquí. Muy. Bien. En el. En el. En el. En el. Ahí está. Está carburando mi compro. Está grabando. Y. En el emulador. Y. Muy bien. Acá. Vamos a cambiar el texto. Y. A este. Le vamos a poner. 20. TSP. Creo que es lo que hemos estado manejando. Y. Ponemos. Un volt. Ya está. Y. A este. No le vamos a cambiar los textos. Porque lo vamos a cambiar por código. Esta va a ser la descripción. Y. Para hacer este diseño. Déjenme. Me veo como lo planteo. Bueno. Necesito un horizontal. Para el texto. Necesito otro para los botones. Y. El otro botón. Vamos a ver que sale. Primero. Vamos a añadir. Un layout horizontal. Ya está. Y. Fíjense que siempre aparece aquí. Súper alto. Eso es lo que me cae gordo. Que no sé por qué aparece. Siempre. Vamos a ponerle. No sé. 80 dp. De alto. Ahorita lo arreglamos. Luego voy a agregar. El text view. Para el precio. Entonces. De una vez. Voy a configurar. El. El. Text. Voy a poner aquí. Text. Vamos a ponerle. Que sean. 22 SP. Que sea. Volt. Que sea. Volt. Volt. Y. Ya está. Y. El margin. Vamos a darle. Un poquito. Bueno. El margin no. Sino que a este. Le vamos a dar un padding. Y así nos quitamos del lío. Un padding. De 15 píxeles. 15 dp. Perdón. Y ya está. Muy bien. Ahora. Hay que agregar. Este diseño. Medio raro de aquí. Que es un botón. Un text view. Y otro botón. Entonces. Primero. Dentro de aquí. Voy a agregar otro horizontal. Entonces. Un horizontal. Lo voy a poner ahí. Dentro del horizontal. Voy a poner. El botón. De más. O de menos. Sí. Este de aquí. Y. Va a ser. Aquí donde dice texto. Dice texto. Voy a poner. El que sea. El menos. Ya está. Y luego. Voy a poner. Aquí donde dice texto. Vamos a buscar. El que dice número. Número. Ok. Y lo voy a poner. Abajo del botón. Ahí está. Y voy a poner. El otro botón. Entonces. Y ese botón. Va a ser el de más. Y. Se va a ver. Medio feo. Pero. Está agarrada de estilo. Vamos a poner. Este que sea el de más. Primero. Al botón. A los dos botones. Vamos a darle. De ancho. Y de alto. 50 dp. Entonces. Bueno. Menos. Vamos a darle. Que sea. No sé. 20. No. 40 dp. Y que sea. 40 dp. Está. A este también. 40 dp. Y. 40 dp. Muy bien. Entonces. A este. Le vamos a. Decir. Bueno. Más bien. A linear layout. Vamos a quitarle el weight. Porque no queremos eso. Ok. Y. Aquí. Vamos a ponerle. Que. El. Ancho. Va a ser de. 100 dp. A ver. Qué sucede. Es muy poquito. 200 dp. Ahí está. A este. Tiene un peso. Entonces. Vamos a dejarlo. Le quitamos el peso. Y. Vamos a decirle. Que. De ancho. Que sean. 50 dp. Y. Ahí va agarrando estilo ya. Vamos a ponerle. 50 dp. No. Se. 70 dp. Ahí está. Y. Este. Se le está yendo al carajo. El. Ancho. Es porque tiene peso. Vamos a quitarle el peso. Quitamos el peso. Y. Ahí va agarrando estilo. Ok. Ahora sí. Vamos a ir al. Linear layout. Y. Vamos a. Aquí. En vez de que diga. Vamos a ponerle. Wrap content. Ok. Ahí está. Y. Ya está. Ahora. Vamos a. Crearle el borde redondo. Por eso. Vamos a ir acá. Y vamos a ir a. Logable. Vamos a crear. Nuevo. Vamos a crear un. Resource file. Y le vamos a poner. Borde. Borde. Gris. Ok. Ya me lo acabamos. Aquí. Se me olvidó otra vez. Ponerle shape. Y aquí vamos a poner un. Stroke. Que es el color. Y vamos a poner un grisecito. Que no sea tan grisecito. A ver. Ahí está un grisecito. Lo cerramos en línea. Era un grisecito. Que no sea tan grisecito. Creo que ahí estaba bien. Ok. Muy bien. Y. Ya está. Aquí. Hay que ponerle también el. Width. Vamos a ponerle. 3. De p. Y ahí es como se ve. Y. Vamos a ponerle ahora. Los corner. Y le ponemos de. 10 de p. Corner. Radius. 10 de p. Vamos a ver como se ve ahí. Hay que asignar ese estilo. A. Nuestro objeto. Entonces. A nuestro. Linear layout. Por eso los encerré así. Entonces. Vamos a buscar el. Background. Background. Aquí está. Y. Ahí está. El borde gris. Ahí está. Se le está muy grandote. El borde. Vamos a dejarlo en 1. Y. Vamos a darle un padding. Para que ya. Se vea. Un poco. Mejor. Vamos a darle aquí. De 5. De p. Y. Por último. Vamos a quitarle el fondo. A los botones. Ya sabemos que se hace con. Arroba. Null. Arroba. Null a este. Arroba. Null a ese. Y. Arroba. Null a ese. Listo. A este de aquí. Vamos a dejarle nada más. Un texto por defecto. Para que. Por defecto. Aparezca uno. Y. El text alignment. Lo vamos a poner en. Center. Pues ahí. Da el gatazo. ¿No? Ya como este. Ahí más o menos. Igual. El borde. Está más redondeado aquí. Vamos a ponerle. No sé. 30. Para que se parezca. Y ya por último. Vamos a poner aquí. El botón. Entonces. Ponemos. Un botón. Un botón. 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 Tenemos un botón. Y lo añadimos. Afuera. Del linear layout. Ok. Ahí está. A este. Vamos a poner. Un. ¿Qué dice? Añadir el carro. Entonces. Vamos a crear. Los valores. Que eso no se los había explicado. Acá tenemos. En valores. Tenemos unos colores. Unas dimensiones. Y unos strings. Aquí. Vamos a crear. Primero. Un valor. Que va a ser. Un string. Y voy a ponerle. Cart. O cart. Y se va a llamar. Comprar. Ok. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que voy a enlazar. Este valor. Al botón. ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil. Aquí donde dice texto. Le pico al botón. Y fíjense que ya aparece cart. Y aparece comprar. ¿Por qué lo hago así? Y no lo escribo como lo había estado haciendo anteriormente. Porque el día que yo quiera traducir mi aplicación al inglés. Pues. Si lo pongo aquí. Y le escribo a lo loco aquí. Tendría que ir pantalla por pantalla. Cambiando todos los textos. Entonces. De la otra forma. Cuando nosotros lo agarramos con strings. Pues nada más vengo al archivo de string. Cambio todo este archivo. Y ya se cambiaría. A los valores esos de ahí. Entonces. Es por eso que hacemos esa parte de ahí. En. En string. Ok. Porque. Es más fácil para nosotros. Para cuando queramos traducir. O cambiar textos. Por último. Aquí ya nada más vamos a filtrar. Porque vamos a cambiarle el color de fondo. Aquí donde dice background. Vamos a poner el botón redondo. A ver cómo se ve. Pues se ve más o menos. No. Mejor le voy a poner cuadrado. Vamos a poner el color. El color principal. Y vamos a cambiar el texto. El text color. Lo vamos a poner del fondo. Y. Ya está. Ahora voy a quitar el filtro. Y el ancho. El ancho va a ser de. A ver. No seleccione el botón. Vamos a ponerle 50 dp. No. 150 dp. Y tiene peso. Por lo tanto lo voy a quitar. Vamos a ponerle 100 dp. Ya para que. Quede. Muy bien. Entonces ya hemos. Hecho nuestro. Nuestro diseño. Ahora ya nada más. Por último. Hay que hacer que cuando se pase. A la. Otra pantalla. Cuando se pase a la pantalla. Ya se vea. Esta aplicación de aquí. O esta vista. Entonces para ello. Vamos a volver al adaptador. Y vamos a ir aquí. A esta parte de aquí. Y vamos a programar. Para que cuando le den clic. A la vista. A la vista. Ya. Se. Se. Se de clic. Entonces vamos a poner aquí. View. Item view. Item view. Punto. Set. On. Clic. Listener. Ok. Borramos eso. Ponemos llave. Y aquí. Lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a. Poner un. Start. Activity. Pero este. Activity. No existe aquí. Sino que existe. Dentro del contexto. Esto del contexto. Es únicamente. Por ejemplo. Si yo estoy. Programando. El contexto. De la aplicación. Que estoy utilizando. Es el. Activity. O sea. Nunca olvidemos. Que lo que se está mostrando. Es el Activity. Main. Y dentro. De la Activity. Main. Yo tengo. Un. Item. Perdón. Tengo un. Recicler View. Y lo tengo. Un item. Entonces. Siempre vamos a tener que estar. Trayendo el contexto. Para ver. Para poder. Mandar. Llamar. A. Funciones. Que están dentro. De la Activity. Main. Que el Activity. Main. Repito. Es el que está. Heredando. A. ¿Dónde está? El Activity. Main. El Activity. Main. Es el que está. Heredando. A. El App. Compact. Activity. Los demás. Son. Fragments. Y son otras cosas. Por eso. Es que siempre. Vamos a estar. Utilizando el contexto. Entonces. El show. El chiste. De aquí. De Android. Es. Ver. Cómo. Traer. Ese maldito contexto. En este caso. El. Item. View. Punto. Context. Ahí. Ya está. El contexto. Entonces. Aquí. Ya. Puedo utilizar. El Start Activity. Y aquí. Vamos a poner. Un intent. I. I. Ten. Intent. Si. Intent. Y aquí. Le tengo que pasar. Desde donde voy. Y hacia donde me quiero ir. En este caso. Donde estoy. Aquí no puedo decir. De ahí. En esta clase. No. Porque estoy en el contexto. Por lo tanto. Aquí. Voy a poner. Item. Punto. Context. Y hacia donde me quiero ir. Me quiero ir. Hacia. Ver. Producto. Ver. Producto. Class. Ya. Y ya está. Cuando le den clic. Ya se cambiaría. De pantalla. Vamos a cerrar esto. Y vamos a darle play. Y. Vamos a ver. Si es cierto. Que furula. Bueno. Fíjense. Que ya. Furuló ahí. Y. Ya aparece. Por defecto. La pantalla principal. Creo que me faltó algo. Y si va a tronar. Me faltó. Mandar la barra. Al. Al código. Entonces. Vamos a ir acá. A ver producto. Y vamos a mandar la barra. Porque. Una cosa es incluirla. Pero otra cosa es mandarla. Entonces. Aquí. Vamos a traernos. El toolbar. Vamos a poner. Bar. Toolbar. Y. Vamos a poner. The. View. By ID. De tipo toolbar. Y. Aguas aquí. Porque. Cuando importemos. El toolbar. Nosotros. Estamos utilizando. El Android. views. xApp. Compact. Aguas. Aguas ahí. Porque. Actualmente. Le damos. Enter. Importamos. A lo loco. Pero. Aquí. Si es súper importante. Poner. app. Compact. With g. toolbar. porque si ustedes vienen acá a la parte de toolbar y ven ese archivo si ven aquí el código, fíjense que está app.compat.toolbar entonces aguas cuando hagamos ese import y ya nada más ponemos r.id.toolbar ya nos trajimos la toolbar, ¿por qué la estoy importando? porque fíjense que acá yo la importé entonces necesito que una cosa es mandarla y otra cosa es decirle con código de que la ponga entonces lo puedo poner en el diseño pero si no la pongo en el código no va a funcionar entonces aquí ya nada más ponemos set support action bar y le ponemos que mande la variable toolbar que yo acabo de crear igual déjenme verificar que si sea ese el error y no era ese el error, este error es el maldito que por eso duré tanto en hacer este tutorial porque este maldito error hasta que lo encontré ya tenía todo el día buscando ese error es porque aquí en Activity Ver Producto hay una propiedad que ya hasta me la sé y no me vuelve a pasar esta propiedad hay que quitarla porque ya no se usa y no sé por qué el Android Studio la pone ahí y era, la borré muy rápido es Android Fit System Windows ok y ahora sí vamos a darle play y ya no deberíamos de tener errores y ya debería de mandar la barra ahí al ítem entonces ya cuando le demos clic ya debería de funcionar ahora ya que andamos aquí en ver producto y ya que tenemos esta parte de aquí vamos a sobreescribir un método para ver cuando le den clic bueno vamos a ver primero a ver si burula y luego ya me ya voy a cerrar todo esto porque pobre compu está peruchando que humo miren mis núcleos ahí está fíjense que ya aparece súper bien le doy clic a un ítem y ahora sí se muestra correctamente cuando le doy scroll pues no pasa nada porque no tengo el no tengo el efecto ahí del net scroll ok muy bien ya tenemos aquí el ítem ahora lo que voy a hacer es habilitar el botón de back aquí en el menú entonces para ello vamos a utilizar dos ya que mandamos la barra vamos a poner set no es cierto es support 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 actionbar y vamos a poner punto set display show home en ablet y ponemos true aquí nos va a marcar error porque puede que esté nulo puede que esté no entonces como Kotlin puede protegernos de los nulos tenemos ese ese carácter ahí entonces ahora vamos a poner support actionbar otra vez es nulo y vamos a poner la otra propiedad que es set display display home home as perdón home 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 show home valgame set display show home en ablet set display show home en ablet sí true es el mismo que tengo arriba el otro es a ver uno es set display home as open ablet y el otro es set display show home ok esto es para habilitar el botón de back y necesitamos que si yo lo corro ahí ya me va a aparecer el botón de back pero necesito que hacer el callback para cuando le piquen clic cuando le den clic entonces aquí voy a clic derecho voy a darle a donde es donde es aquí generar vamos a darle override y voy a buscar un método que se llama on options item selected on option item selected ok entonces aquí voy a poner un if antes del return y voy a poner if si el item punto get item id es igual a android punto r punto id punto home si aquí lo que voy a hacer es darle un finish lo que hace finish es matar esta o cerrar esa aplicación fíjense que si yo le doy clic ya aparece el botón de back pero si le doy acá no pasa nada entonces por eso es que estoy programando aquí vamos a darle stop y vamos a darle play el ciclo de vida de la aplicación de bueno de un activity nosotros cuando le damos finish pues decimos o le quitamos cerramos esa esta vista y se devuelve a la anterior porque se abrió en segundo plano entonces vamos a ver si es cierto vamos a darle play y esta le doy aquí y ahí está ya volvió ok muy bien entonces ya tenemos nuestro primer pantalla ahora ya